Ya a semanas de haber terminado el torneo anterior, ¿cuál es tu primera reflexión y qué podrías en un principio decir para este nuevo torneo? Buenos días primero que nada y sí, como decís vos, es una nueva etapa pero obviamente que tenemos presente lo que hemos pasado, un momento muy difícil para nosotros, una situación que fue complicada, que la sufrimos, de un torneo muy malo que hicimos y bueno, eso llevó a cambios en el club y bueno, todos nos sentimos responsables, así que nada, tratando de dejar de lado eso, tratando de dejarlo en el pasado pero sí tener presente para no volver a cometer los mismos errores y bueno, ahora con aires nuevos, con cuerpo técnico nuevo, jugadores que seguramente vengan, jugadores que se fueron, con cambios, así que ya con la cabeza tratando de, como te dije, olvidar eso y pensar en lo que viene, trabajar y doblegar esfuerzo. Ok, perfecto, hasta ahí. Quería arrancar diferente para poder llamarles la atención. Bienvenidos a un nuevo video de 1414. Este video que está acá fue publicado hace 10 meses y a mí un poco me está gustando el ver el lado B de las contrataciones porque descubrí que esto pasa únicamente en Peñarol porque en cualquier otro equipo cuando de repente buscan a un jugador o una nueva incorporación en el mercado de pases, uno empieza a ver características, edad, tamaño, porque de repente no lo conoce, porque no sabe dónde salió, porque de repente es un jugador que buscaron con un análisis por detrás. Entonces, como Peñarol no pasa eso, como Peñarol trabaja como único en el mundo, es único mundial, la modalidad de trabajo, el sistema de búsqueda, a ver, en este caso, Maxi Olivera, ya lo conocemos y vuelve bajo la estrategia de ir recuperando gente que alguna vez pasó por el club, uno más de los que andan por ahí y cuando de repente queda un poco y lo traes. No voy a entrar si es malo o bueno. Quiero contarte justamente el lado B, no voy a entrar en cuánto mide, cuánto pesa, si tiene dos piernas, no voy a entrar en esa. Voy a entrar en el por qué llega y cómo llega. Primeramente porque estamos en un romance con Paco Casal, es un jugador representado por Paco Casal, estamos en un enamoramiento donde dos bizcochitas así, Ruglio y Paco Casal, después de esa luna de miel que tuvieron luchando contra el AUF por intereses independientes, Paco Casal por el tema de los derechos televisivos contra Comebol, y Rublio para prenderse alguna teta. En este caso, lo de Maxi Olivera, es un jugador que jugó en Peñarol con liderazgo, con voz de mando, ha sido capitán, es más, ha sido capitán en Juárez. Eso significa el tipo lidera un equipo, eso no es para cualquiera. El tema que acá voy a ir a la falta de trabajo nuevamente. En Peñarol no se trabaja en búsqueda de lo que me falta. En Peñarol se recibe la oferta que ande en la vuelta. Estuve viendo diferentes youtubers y diferentes comentarios donde había sonado para Colo Colo. No llegó, no llegaron a un acuerdo, no lo pusieron a meter ahí, digamos, genial, perfecto. Como siempre, nosotros somos la última opción donde esperamos con piernas abiertas a que el jugador pegue la vuelta, ¿no? Sobre todo cuando andas ya medio de 31 a 36, hasta inclusive 38. A ver, cuando me hablan de el fútbol que quiere generar Arias, que es presionando arriba, con juegos lateralizados y veloces, ¿entra la característica de Maxi Olivera? Ahora, creo que no. Principalmente porque los laterales son los que más desgastan, por lo tanto necesito laterales jóvenes. Entonces, creo que vamos a volver a caer en un error. Porque si se da la venta de Valentín Rodríguez, que se está hablando en estas últimas horas, asumo que se va a ir Valentín Rodríguez, se va a ir Ramos, si Dios quiere, y eso quiere decir que vamos a quedar con Maxi Olivera, de Paco Casal, y Lucas Hernández, de Paco Casal. Poco a poco, nos vamos haciendo el Paco Casal Fútbol Club, que no me molesta siempre y cuando me traiga jugadores que me sirvan y me rindan. No que me traiga uno que me rinda y 14 clavos. Entonces, yo asumo de que a Maxi Olivera, si lo miro con perfección, yo tengo que abrir el abanico, ¿no? Y no tengo que quedarme con lo que fue o lo que de repente, los mejores momentos de Maxi Olivera. Yo tengo que quedarme con el rendimiento actual de Maxi Olivera y lo que me puede llegar a futuro. La pregunta es, ¿lo voy a poder vender a Maxi Olivera? No, 31 años al fútbol europeo creo que no lo voy a poder meter al fútbol europeo. O sea, me saco a Valentín Rodríguez, vendo y me quedo con una persona que no tiene proyección al futuro. ¿Es veloz Maxi Olivera? No, no es veloz. ¿Es líder? Es líder. Es un jugador promedio de un campeonato uruguayo del bueno hacia arriba. No es una víncula, un lateral negro de esos que vuelan, que no tocan el piso. No es un tipo que vaya y venga con expresiones físicas que te sorprenden. No, no lo esperen. No es. Entonces, ¿por qué digo anteriormente que volvemos a caer en error? Porque no es lo que sueña un técnico, Maxi Olivera. No es lo que queremos ver desde la tribuna, el hincha. Porque si me hablan de fútbol europeo, moderno, con presión arriba, con juego lateral, con basculaciones, todas esas palabras que le gusta a la gente, o los técnicos mejor, ¿no? Volumen de juego, con centros. Bueno, yo tengo que tener un lateral entre 20 y 25 años. Esa es la cabeza del tipo que tiene que buscar jugadores en Peñarol. El lateral no puede tener 31. Porque si yo vivo de las ventas, como lo vive Peñarol, lo que estoy haciendo es quedarme sin mercadería. Esto es como un supermercado. Si yo vendo y no compro, no me proveo, no llamo al reponedor para que me venga a cubrir la góndola, y no voy a tener que ofrecer. Y no voy a facturar. Entonces, tener un lateral joven que se muestre, que lo televisen cuando tiene un centro, como va a pasar con Valentín Rodríguez, que si Dios quiere, lo vamos a vender, no me va a pasar con Maxi Olivera. Entonces, acá puedo decir, ¿es buena la elección de Maxi Olivera? ¿Es buena si lo ponemos a pensar del Maxi Olivera que se fue, o del Maxi Olivera que recordamos? Pero es la misma cabeza que tengo con Lucas Hernández. El tema es que vuelvo a caer en que viene porque lo buscaron, o viene porque es de Paco y me hace el favor. Porque volvemos a caer en la misma. No hay búsqueda, no hay scouting. Pros y contra. Vamos a los pros. Es jugador de la casa, ponele. Conocido, ponele. Comprobado, ponele. Líder, si lo es. Voy a buscar todos aspectos positivos. ¿Qué es lo que tiene que hacer un scouting cuando anota así en un papel y dice, bueno, lo positivo o lo negativo? ¿Le pega bien? Le pega bien. A ver, ¿la pasa bien? Y yo, una de las cosas que busqué, es que tiene el 28% de pases. Uno de los números que busqué. Pases acertado, 28% bajo. O sea que, en Pianol, anda volando porque, como estamos acostumbrados a dársela al rival, se va a adaptar al toque. Entonces, esto es otro punto que mide el scouting. Esto se lo entregan a Bengochea. ¿Impacta en la tribuna? Que es donde cae el error. Porque si yo digo, Federico González, 22 años, y de repente a vos no te dicen, no, ¿a quién es? Como dijimos, con Pedrito. Pero creo que es el ejemplo perfecto, Pedrito. Porque Pedrito, que vino por un favor a un primo, un tío que no sé qué, que le pidió a Rubio que lo trajera, bueno, lo trajeron de favor, de pedido era buenísimo. Gracias a Dios. El tema que, bueno, como es bueno, no juega. Entonces, ¿pueden haber más Pedritos en el mundo? Sí, pueden haber más Pedritos en el mundo. Pueden haber. Y que sean nuestros. Lamentablemente elegimos al Vasco. Se ve que hay alguna oferta por el Vasco que no la estamos supiendo ver. Y que de repente el Manchester United o algún club de la liga, ¿viste? A ver el mercado holandés también. Algún Turquía. Capaz que una de esas se lo podemos vender al Vasco. Yo creo que es más probable que vendamos a Pedrito, aunque no nos deje el 100% de la ficha. Entonces, la pregunta es. Maxi Olivera viene a ocupar un puesto donde va a dejar atrás, por ejemplo, el debut de Derritis. No me recuerdo más qué otro lateral izquierdo hay, porque yo creo que uno de los puestos con mayor error en esta gerencia es el lateral izquierdo. Bonifácil, Lucas Hernández, Le Ramos. O sea, una máquina de hacer cagada con el lateral izquierdo. De verdad. Entonces, la pregunta es. ¿Me quedo solamente con la primera impresión de Maxi Olivera o analizo todo? ¿Veo futuro? ¿No vamos a vender lateral izquierdo? ¿Nos negamos a vender laterales izquierdos? ¿Tapamos a los juveniles? Olvídense de Derritis. Olvídense. Para el que pedía Derritis, olvídense. Va a ser el tercero. Va a estar Maxi Olivera, Lucas Hernández y viene Derritis. ¿Qué es lo que puede llegar a meterlo a Derritis y de pedo capaz que entre y anda bien y ahí sale. Automáticamente sale. Donde entre, tire dos centros, queda libre. Que Maxi Olivera pase a la saga cuando sale Rack. Se va a ir Rack, seguramente, paga dos con veinte y Maxi Olivera puede venir de zaguero. Ahí puede ser una buena opción Maxi Olivera más que el lateral. Porque cuando los jugadores se van poniendo viejos, en una forma de decirlo, empiezan a tener puestos de menos recorrido. un ejemplo que se me viene en la cabeza, Macherano yendo hacia atrás a la saga prácticamente en Barcelona. Entonces, como físicamente, naturalmente, ya no puede hacer el mismo recorrido, Maxi Olivera puede pasar a la saga. Ahí es mejor opción. Ahí es mejor opción. porque dentro de la saga que tenemos es Usain Bolt y no es rápido Maxi Olivera, pero comparado con los zagueros que tengo es Usain Bolt. Habría que ver para qué lo traen. Si lo traen para la saga o para el lateral. porque a vos se te va Rack y se te va Juan Manuel Ramos y la posible venta de Valentín Rodríguez. Entonces, vos tenés que traer un zaguero por izquierda y un lateral por izquierda. El lateral de preferencia es de la que ya nombré. Si hablamos de Maxi Olivera como zaguero, me parece una buena incorporación ya que tiene pelotas o liderazgo para comandar un equipo. Así que, nada, simplemente eso. Quería contarles cosas del lado B. No solamente venir a decirles dónde jugó, qué va a hacer, dónde está, dónde estaba. Viene el Juárez, se comió la comida del año pasado, le fue para el OJT, ya lo mismo lo dijo él. Sonó en Colo-Colo, no sé si él se enteró, pero sonó en Colo-Colo y nada, simplemente viene porque es Paco Casal y la relación con Paco Casal está a punto de caramelo. suscríbete al canal, deja like, deja tu comentario, los leo todos, absolutamente todos, todos, pero todos y estoy pensando en regalar una de mis camisetas, sinceramente, no, estoy pensando, no, seguramente la voy a regalar a los 10.000 suscriptores, así que, nada, suscríbanse al canal, manga de hijos de puto.